Música Empezamos la pesca amigos Estamos en la gran plaza de nuevo Ahorita se manejan chocolates, voy a tirar yo Y se caipica entonces Vamos a ver Que rollo Vamos a tirar para allá Es el lugar De los chanos Que rata Vamos con la atarraya ahora De este lado, que es donde está más Más limpio de piedras Y donde más hay Hay jaivas Que es lo que más nos interesa Los cangrejos, las jaivas Sobre todo para la carnada Que son buenísimos Para carnada esos amigos Y pues la manera más sencilla De sacarlos es con la Con la atarraya Entonces La voy a echar por ahí Que ahorita vi las jaivas ahí No se sabe Miren, ahí está una Y aquí la estoy viendo Es un excelente atarrayazo Ahí viene, ahí viene Uy, 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 uy Se vino Miren Buenísima para carnada Con esta carnada Esta agarramos aquí Asegurado No me salió muy bien La atarraya Eso porque me resbalé Pero Si se abrió bien la atarraya O sea, no llegó muy lejos Vaya A ver si sacamos algo más Estoy grabando No hables Blasfemias Fue todo lo que salió, loco Está muy baja la marea Nomás andan esas ahí Hasta la jaiva, amigos La carnadita Que vamos a hacer ahorita Una excelente carnada Ahora va con el pedazo De jaiva A ver si así se quiere Dejar algo Ahí está No se nos soltó Ahí está Ahí está Van a ver Lo efectiva que es esta carnada Vaya Además es sacada De aquí Entonces Es muy buena A ver que sale De este lado Con la atarraya A ver si no Me resbalo Perfecto Atarrayazo Hay que se vaya Hasta el fondo Ahí está Hasta ahora La sacamos A la madre Un montón de pargos Pero están bien chiquitos Lo de siempre, amigos ¿De apoco se va a dar barris? ¿Este? ¿No va a duchar el agua? Sí, sí Para ya después que Sí, que crezca Sí Mira Mira Esto es otro tipo de pargo Esto es otro tipo de pargo Bueno, amigos Aquí salió este pargo Pónganos ahí en los comentarios Qué especie es Aquí, véanlo Qué especie de pargo es O cómo ustedes Cómo es que ustedes lo conocen Voy para el agua Retomamos sus fotos Ahí para que las vean En nuestras redes sociales Volvemos al lugar De la atarraya, amigos A ver si ya se deja algo De buen tamaño Un botete O algo así Ahora sí Cayó bien Excelente, amigos Lo único malo Que ahorita está Muy baja la marea Entonces no hay mucho pescado aquí Bueno, sí hay pues Pero No como el que regularmente Está cruzando por aquí Que son botetes Lisas Y todo eso Entonces Como ven ahorita Está saliendo puro Parguito Chiquito De manglar Del que Regularmente hay aquí Entonces vamos a ver Oh, se nos atoró Ahí está Sigue la parguisa, amigos Siguen los pargos Creo que esta va a ser Pesca de atarraya Porque Ahorita Ahí está Emiliano Tira y tira con la carnada Y no sale nada Con la pura atarraya Están saliendo Miren Más parguitos Miren Más pargos Más pargos Estos Pues podríamos ser de carnada Pero la verdad Yo prefiero que sigan creciendo Y prefiero usar Solo la mojarra De carnada Aunque yo sé que estos Aquí en este lugar También Más miren Miren amigos Que bonito pargo Que bonito pargo Vean Los colorcitos Desde chiquitos Ahí Aquí hay otra mojarrita Esta también va para carnada Que no se nos vaya Porque esta es muy buena carnada Aquí Estas mojarras Es lo que come el pescado Aquí entonces Es muy efectivo Aquí me viene Aquí están las joyeras Miren En las que Tiro la atarraya Quiero una lisa Amigos Una lisa O un pargo Pero bueno Ya Pues vamos a ver Cayó la atarrayona Creo que ahí cayó ya Ya la sacamos Bueno pues cuando se atora Y no me puedo meter No hay otra que Pues jalarla Y que Que se rompa un poquito Siguen saliendo los pargos Vean Y se me rompió Bastante la atarraya Ahí lo sentí Pero pues Va a haber que arreglarla En la casa ¿Qué es eso? Ah vean Siguen saliendo Vamos por las jaibas Se ve mucho desperdicio Ahí pero Ahí vamos a echarla Ni modo Así nos enreda otra vez Buenísimo primos Que chaval mira Miren Palos envidiosos De Tik Tok Yo no O sea Ahí los he dado Mucho menos Para ir conmigo Que rato ¿Pacto? Cuadritos ahí Vivas Pa' echar ahorita Ey Vamos a ver Está bien chiquito Capaz Capaz nada Capaz nada Loco Si Parece Parece Una mojarra grande Espargo 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 Simón Espárgito Espargo 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 Para soltarlo Allá abajo No 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 Espargo No Es una mojarra Ajá Se voy a dar con las rayas pero no me pago No mojar rayas Ah que bonita eh Si Que chida Muy bien se suelta, comer Tuvimos unas complicaciones Pero pues ahí se va Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo